Estaba yo tomando un café o algo así Y entonces vino ella y me besó Después al otro día de nuevo la encontré Y me volvió a besar y algo más Recién hoy me di cuenta que su nombre no lo sé Mujer sin nombre yo te amo igual Estaba yo tomando un café o algo así Y entonces vino ella y me besó Después al otro día de nuevo la encontré Y me volvió a besar y algo más Recién hoy me di cuenta que su nombre no lo sé Mujer sin nombre yo te amo igual Yo te amo igual Yo te amo igual Mujer sin nombre yo te amo igual Gracias por ver el video.